Goddamn America por José Luis Cruz García Ya caminaba agitado por la cuesta de Edison Avenue en dirección a su hogar. Había sido un día pesado en el trabajo. Uno de los clientes del banco había causado un gran alboroto debido a que le fue negada la tercera hipoteca de su negocio. Al principio, el hombre que vestía un pantalón vaquero, una camisa a cuadros y una gorra de los Mets, le suplicó una vez más que interviniera para procesar su solicitud. Sin embargo, no podía ser ya nada. Tenía órdenes directas de su superior para endurecer las políticas relativas a los créditos hipotecarios, así que tuvo que negarse a extender otra hipoteca, lo que provocó un cambio radical en su comportamiento. El hombre se la abalanzó, tirándolo al suelo. Le propinó un par de bofetones mientras le insultaba de todas las maneras que conocía y de otras tantas que recién escuchaba. Segundos después, el personal de seguridad bancaria separó al agresor de su víctima. Y por supuesto, él no estaba en ánimos de presentar cargos. Eran solo gajes del oficio. Paró frente a Candy House, una dulcería muy popular en el Bronx. Secó el sudor de su frente con un pañuelo de tela mientras entraba a la tienda. Los motivos netamente americanos abundaban en el sitio, banderas de todas confecciones y materiales, frutas confitadas cubiertos con celofán bicolor, fuegos artificiales de todo tipo y máscaras de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Los clientes platicaban y reían mientras hacían sus compras. ¿Y cómo no iba a ser así? Era 4 de julio, día de la independencia. Se acercó al mostrador, saludó al dependiente y le entregó una nota. Días antes había ordenado un pedido especial. Este día lo iba a pasar al lado de su familia. Se lo había prometido a Marcus, su hijo pequeño de 8 años, y a su esposa Ashley, una morena espectacular que había conocido años atrás en la hermandad de la capa delta de la Universidad de Nueva York. Ella se dedicaba a su hogar y ocasionalmente ofrecía coaching para empresarios locales. Ambos se habían graduado con títulos honoríficos suma cum laude, pero hasta hace poco la crisis les había impedido prosperar. Este año, gracias a los esfuerzos de ambos, las cosas habían comenzado a cambiar. El dependiente de Candy House le entregó una caja llena de los más variados caramelos y fuegos artificiales. Jack había planeado que se fuera un día memorable para su hijo, quien desde hacía dos semanas le preguntaba diariamente qué harían el 4 de julio. Pagó la mercancía después de verificar que el pedido estaba completo, agradeció al dependiente y salió del local. Caminó de regreso hacia Waterbury Avenue, en donde hizo la parada un taxi, que lo llevaría al cruce entre Edison y Wallman Avenue. Su casa, un chalet de color blanco, contaba con un pequeño jardín enrajado, en donde más tarde tendría la reunión con su familia. El niño lo esperaba ansiosamente, asomado desde la ventana de su habitación. Llegando a casa, extendió un billete de 20 dólares al taxista, un tipo asiático de aspecto algo desaliñado. En la radio se escuchaba God Bless America, interpretada por la cantante canadiense Celine Dion. El taxi había parado detrás de un destartalado Chevy Nova, que se encontraba estacionado frente al jardín. Era posible que su esposa hubiese invitado a alguna de sus compañeras de la fraternidad. Ya había invitado en nochebuena a Leslie, la exnovia de su esposo, quien fue indirectamente responsable de la unión de ambos. Y vaya que esa noche fue realmente salvaje. Los tres terminaron tan borrachos, que al día siguiente nos explicaron cómo habían aparecido desnudos en la misma cama. Por fortuna, el pequeño Marcus había pasado ese día en la casa del abuelo James, en Brooklyn. Entró a casa cargando aquella caja. Le recibió su hijo, quien saltaba de gusto al ver a su padre. Ashley se encontraba colocando la vajilla en la mesa. «Amor, ya llegué», gritó mientras dejaba la caja en la mesa de la sala para llevar en brazos al pequeño. «Espero que te hayas comportado a la altura, campeón, porque hoy es día», dijo, no sin antes ser interrumpido por Marcus. «Día de la independencia». «Así es, muchachito, y hoy va a ser un día especial, porque», dijo Jack antes de ser interrumpido nuevamente, ahora por su rabiante esposa. «Porque tu padre ha cumplido con su promesa por una vez en mucho tiempo». «Hoy es un día importante, porque será el primer día que tendremos fuegos artificiales», dijo Jack, mientras se entreabría la caja para dejarle ver su contenido al niño, quien sonreía de oreja a oreja y, sorprendido, se llevaba las manos a los lados de su rostro. «Y tu padre va a tomar todas las precauciones necesarias. Pero antes, señores, tenemos una cita en el comedor». Bajo al pequeño le ordenó lavarse las manos antes de ir a la mesa. El niño subió corriendo al segundo piso, a pesar de las advertencias de su madre. Se acercó a su esposa, abrazándola por la cintura, mientras terminaba de ordenar el comedor. «¿Qué tal te ha ido en el banco, amor?» «Tuve una tarde realmente terrible». Resopló. «¿Recuerdas al señor Isaac, el dueño del bar que se encuentra en Castle Hill?» Ella asintió. «Se me ha echado encima porque no le hemos otorgado la tercera hipoteca. Me ha dicho cuánto le ha venido a la cabeza. Seguridad ha tenido que sacarlo a la fuerza, ¿lo puedes creer?» «Espero que hayas levantado cargos. Parece ser un hombre peligroso. No está en sus cabales», dijo ella mientras colocaba las copas y la botella de vino sobre el comedor. «No, que va. No estaría aquí de haber levantado cargos, y honestamente prefiero no verlo nuevamente ni en tribunales». Marcus regresó pegando brincos, feliz como desde el momento en que vio a su padre cruzar la puerta de la entrada. «Quiero que te termines todo, porque los héroes tienen que comer bien para crecer fuertes y sanos». Se sentaron a la mesa y degustaron los platillos que había preparado su esposa para esa cena tan especial. Los esposos brindaron con vino y su hijo con agua. Todas las sonrisas y carcajadas. A la redonda podía escucharse ya la pirotecnia. Una vez que terminaron, sin recoger aún los trastos, salieron al jardín. El chiquillo veía maravillado los resplandores en el cielo, estelas que subían vertiginosamente, terminando en un estallido multicolor. Ashley se puso de cuclillas para abrazar al pequeño. «Voy a la sala por los fósforos artificiales», dijo Jack. Tan pronto como entró, escuchó un potente estallido, acompañado por un impacto que destrozó la pared del lado del jardín y que la arrojó hasta el otro extremo de la habitación. Siso un breve silencio, el cual fue interrumpido por gritos y sollozos, alarmas de autos y pronto sirenas. Atordido, intentó incorporarse, pero le fue imposible. Se dio cuenta que había perdido ambas piernas. El dolor le golpeó de pronto cuando observó que al lado de los restos de lo que fueran sus extremidades, se encontraban los cuerpos mutilados y sin vida de su esposa y su hijo. En ese momento llegó la oscuridad.